Música Música Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más lo más que ilustes Y por más que nos abuses La familia yo tenemos que atender Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo quien quiere no se entiende El bebé de un padre no amaba jamás El amor de padre y madre No se cansa de entregar Te deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Y a pesar de los problemas Familia es familia Que cariño es cariño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los quité tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Dos personas distintas Pero hoy Dos ramitas Igual Que el color dice Cuánto monstruo Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho monstruo Y mucho amor Para enfrentar Para enfrentar A la desgracia Por más discusiones Que haya dentro de tu casa Por más que creas Que tu amor es causa perdida Ten la seguridad Ten la seguridad Ten la seguridad De que ellos te quieren Y que se ganara Toda una vida Cuánto monstruo Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho monstruo Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Más del amor Y no siempre ante la pena Combinando la esperanza Y el sentimiento Dando la espalda No se van los problemas Y la impaciencia Resuelve los sufrimientos Cuánto monstruo Y cuánto amor Tiene que haber Tiene que haber En una casa Mucho monstruo Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Amor y control 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 Amor y control